Con todos los tururos ya se la saben Esto que se llama La Oveja Negra Viejo Espero que comprenda mi mente Solo mintiendo La Oveja Negra Viejo Puedo vivir sin eso Se le quiere Quiero que me lo ve yo Quiero que me lo ve yo Quiero que no te lo digo Yo he querido madrugarme Por razón a algunos cobardes Varios impactos de este bala Y aún así pude salvarte Cuando me toman de cosas Y sin dicho conocido Y ese día ya sabe Que no hay que salir de un gol De una Oveja Negra Soy caballo del desierto Lo mando hasta que un día Tomé un toro por los cuernos Hoy soy el único rayo que canta en el gallinero No soy ángel morío Que no cargaba ni un peso Siempre he sido diferente Dicido por otro tipo de gente La humildad yo nunca olvido Si alguien te agradece Aquel que estuvo conmigo Tu voz quiere ser parte del éxito viejo Pero nadie quiere ser parte de ti Algo así Conocidos hay bastantes Pero amigos tengo un poco Les cuentas de tus problemas Pa' que te tiran de loco Hacen como que te escuchan Estas papas no los paga Por eso ya no fue un río Que no hay nada De esa barra Para los pequeñones De collares Siempre los llevo de ser El apoyo del principio De la sancelada de la sancelada Que no hay que salir de la sancelada Mucha gente en la calle Que no hay que salir de la sancelada Mucho mejor Con tus carreras De lo que quieres es Pero siempre te encuentro De esa ruta Que el camino les pase Pero tienes que ser fuerte Mucha gente en la ciudad Que no hay que salir de la sancelada Que ya no hay que salir de la sancelada Policeras y los ciegos Siempre he sido diferente Mi simbolo Con otros tipos de gente A mi lado No me olvides Y siempre hay años Que el camino les pongo conmigo ¡Suscríbete al canal!